Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 20 Versos 28 al 38 En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí Por eso, estén alerta Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida Yo no he codiciado ni oro, ni la plata, ni la ropa de nadie Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros lo he ganado con mis manos Siempre he mostrado que hay que trabajar así para ayudar como se debe a los necesitados Recordando las palabras del Señor Jesús Hay más felicidad en dar que en recibir Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo Afligidos sobre todo, porque les había dicho que no lo volverían a ver Y todos lo acompañaron hasta el barco Palabra de Dios, te alabamos Señor